¡Buenos días! Continuamos con la serie de vídeos con motivo de la Semana de la Ciencia. En este vamos a tratar una palabra que ha pasado a formar parte de nuestra vida en los últimos meses, que son las soluciones hidroalcohólicas y su relación con el campo de la conservación y restauración. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Emma Sánchez. Buenos días, Emma. Hola, bienvenidos. Emma es conservadora y restauradora de esta casa, del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Cuéntanos, Emma, ¿qué relación hay entre esa palabra tan habitual últimamente, que es las soluciones hidroalcohólicas, y el campo de la conservación y restauración? Nosotros en documento gráfico utilizamos las soluciones hidroalcohólicas desde hace tiempo y en muchos procesos. Uno de ellos es el tratamiento del ataque microbiológico, y en otras ocasiones lo utilizamos para jugar con la humectación del papel y en procesos de limpieza y eliminación de manchas. Normalmente las obras que nos llegan suelen tener ataque biológico, como has comentado, con insectos, pero en este caso no está recomendada los tratamientos hidroalcohólicos. Los tratamientos hidroalcohólicos los llevaríamos a cabo o sería recomendable en obras que tienen alteraciones provocadas por microorganismos y que pueden atacar tanto al papel, a la celulosa, al cartón, llegando incluso a no ser factible la manipulación de las obras a telas y a pergaminos. Y además nos encontramos distintos grados, distintas pigmentaciones, distinto grado de alteración y de afectación, solo perimetral o al bloque del texto. O sea, dependiendo del microorganismo que haya y del daño que presente en la obra. Y a la hora de aplicar las soluciones hidroalcohólicas, en el caso de presencia microbiológica, ¿en qué proporción lo hacéis y cómo? Bueno, ya sabes que arrancamos de una proporción de 70-30, que es la que está recomendada y está contrastada a su efectividad para este tipo de tratamientos. Y hoy en día, en nuestro día a día, la hemos incorporado con el lavado de manos y con la aplicación de estas soluciones. Nosotros partimos de esa proporción de 70 de alcohol y 30 de agua. En este caso, el alcohol que utilizáis es el etanol. Etanol, en este caso. Solemos hacer una pequeña analítica previa con esta proporción. Arrancamos de esta proporción y valoramos qué es lo que pasa en nuestras tintas, en nuestros pigmentos, y en la carga, en las fibras, en los aprestos que pueda tener el papel. Por ejemplo, en esta obra hay una gran cantidad de colores. Y entonces, antes de aplicar ese tratamiento, probáis qué efecto puede tener sobre esos pigmentos. Hay obras que solo tienen una tinta, un color, un monocromo, pero luego esta alteración, esta obra, que tiene toda la afectación microbiológica en la parte superior, tiene distintos tonos. Entonces, hacemos una especie de testeo y muestreo en las zonas que creemos, bueno, no las zonas, hasta el nivel que vamos a tratar. Por si pudiera tocar la solución hidroalcohólica, alguna tinta, para que no se migre o no se... Exacto. Entonces, lo que valoramos ahora, una vez que hemos puesto la gota, vemos cuál es su capilaridad, cuál es su tensión superficial, valoramos los tiempos, vemos si hay alguna decantación del pigmento, incluso si hay una migración del pigmento al reverso por la porosidad del papel. Todo ello nos va a ayudar a saber si esta es la proporción adecuada para el tratamiento o tenemos que variarla con menor cantidad de agua, con un 80-20, un 90-10, o incluso llegar al 100% del etanol en algunas obras que no admiten nada de agua. O sea, que las tintas puedan ser muy solubles y que al aplicar el tratamiento se genere algún daño. Entonces, una vez seleccionada la proporción y echas las pruebas de solubilidad, pasáis a aplicar el tratamiento. Sí, el tratamiento lo aplicamos o por nebulización o con una columna de algodón, vamos tocando la obra directamente. Lo primero que tenemos que hacer para nuestra seguridad es tener un buen EPI, que ahora estamos acostumbrados y parece que lo estamos haciendo por el coronavirus, pero nosotros ya estábamos familiarizados con el uso de mascarillas y de guantes para el tratamiento de estas obras. Entonces, ya como te digo, teniendo la proporción que es adecuada para nuestra obra, en este caso... Y habiendo testado que las tintas no son solubles... En este caso es 70-30, también en esta obra, por ejemplo, tiene sellos que también hay que valorarlos porque puede tener algún movimiento con la cantidad de alcohol que utilizamos, pues pasaríamos a aplicar la disolución. O sea, con el aerógrafo aplicaréis la disolución. Sí, con una nebulización puede ser un spray, en este caso se hace por el anverso y por el reverso y solo en las zonas afectadas. Haríamos así. En este caso sería en el margen. En el margen. Esta obra permite su manipulación, pero hay algunas que cuando vas pasando las hojas, la debilidad del soporte y el ataque ha sido tal que las hojas se van fragmentando. Entonces, nos tendríamos que ayudar para la manipulación con un remay o con un soporte para poder hacer las aplicaciones. Vale. Y en caso de que las tintas fueran muy solubles y tiene ataque microbiológico, entonces iríais punto por punto con la turunda. Exactamente con la turunda de algodón, que también es otro de los sistemas que utilizamos. Es menos controlable porque la cantidad que tú pones es mayor, pero bueno, también te permite, si tú tienes un sello o algo aquí, poder controlar. Y poco a poco con la superficie. O sea que una vez ya paralizado el ataque microbiológico con la solución de etanol, habiendo comprobado que no daña las tintas y demás, todos esos restos microbiológicos, esporas, micelio que pueda haber en la obra, ¿qué hacéis con todo ello? Hay que eliminarlos antes de cualquier tratamiento, de seguir el tratamiento, primero por precaución nuestra. Entonces lo que solemos hacer es un microaspirado. Si hay campana extractora en la institución... O sea muy suave, hay que controlar la aspiración. Y como te comentaba, si la obra está muy deteriorada, lo que se suele hacer es poner una malla intermedia, o sea un tamiz, para que la aspiración no se lleve los pequeños fragmentos de papel. Entonces, con la aspiración, todos los restos de esporas y micelios, tú te los recoges en una aspiración y con un filtro EPA. Entonces, otro de los sistemas que puede ser, si no tenemos la aspiración o este equipo, se puede hacer con una brocha. Lo que pasa es que tendríamos que tener aquí una boquilla de aspiración, de cualquier aspirador normal, convencional, para que todos esos restos de esporas y micelios fueran absorbidos y no quedaran suspendidos en el ambiente, como sabemos ahora. Y también una de las recomendaciones que es la ventilación... Con el tema de los aerosoles y esas sustancias biológicas que quedan en el ambiente. Por lo que veo, el procedimiento es bastante complejo. Entonces, entiendo que estos tratamientos no los puede aplicar cualquier persona. Para eso estáis los especialistas en el ámbito de la conservación y restauración, que os formáis para saber tratar estas obras y que no se les genere ningún daño a la hora de aplicar estos tratamientos. Claro, la formación específica y técnica es fundamental para garantizar que todo el procedimiento que tú has hecho durante el tratamiento o restauración es el idóneo y el adecuado. Y que además con tu intervención no vas a generar otra alteración mayor. Entonces, sabemos que los tratamientos hidroalcohólicos son los recomendables, pero hay que valorar las proporciones para no deteriorar. Y también tenemos que saber dónde se tienen que dar y a qué zona del libro, en qué cantidad y además controlando todo, que yo no me quede afectada, que no queden esporas en el ambiente y nada. Al final es una garantía de que el procedimiento se va a hacer en unas correctas condiciones. Y para eso estáis los profesionales de la conservación y restauración, que al final este patrimonio, que muchas veces es único y no hay más copias, no se dañe y no lo perdamos. Pues muchas gracias, Emma, por unas explicaciones tan interesantes. Y Emma ya ha dejado orientado el siguiente vídeo, el último de esta serie de la Semana de la Ciencia, que versará sobre la ventilación y la prevención del crecimiento microbiológico. Muchas gracias. Gracias.